10 de agosto, día de San Lorenzo, diácono y mártir. A pocos santos lo celebramos en la iglesia universal con categoría de fiesta, sino son apóstoles. Uno de ellos es San Lorenzo, diácono de la comunidad de Roma en el siglo III. Su fiesta era ya muy popular en el siglo IV. En la persecución de Valeriano murieron martirizados el Papa Sisto II y cuatro de sus diáconos, a los que recordamos el pasado 7 de agosto, junto también con la fiesta de San Cayetano. Cuatro días más tarde, el día 10 de agosto del año 258, fue también martirizado Lorenzo, según las actas asado vivo sobre una parrilla. Como quiera que las actas dicen que era de origen hispano, quantum ad genus hispanus, no es de extrañar que en España se le tenga particular devoción, sobre todo en Huesca. No sé si sabes que el monasterio del Escorial, cerca de Madrid, está construido en su honor, San Lorenzo del Escorial, y precisamente tiene forma de parrilla. La lectura del Evangelio de hoy, que es Juan 12, 24 al 26, habla de la disponibilidad al sacrificio, incluso hasta la muerte, que se da en San Lorenzo. Es como el grano de trigo que cae en la tierra y germina para dar fruto. El mejor modelo es el propio Jesús, que renunció a su vida para salvar a la humanidad. Lorenzo, mártir, lúcido y generoso, supo seguir precisamente los caminos del Señor. Estas son las dos lecciones que nos puede dar hoy San Lorenzo. La caridad generosa para con los pobres y la disponibilidad total a la hora de dar testimonio de Cristo hasta el martirio, si hiciera falta. San Lorenzo era el diácono encargado de los bienes materiales de la comunidad, y tal vez por eso le reservaron los perseguidores para un poco más tarde, con la esperanza de que en ese intervalo les entregara esos bienes, los bienes de la iglesia, los tesoros. Pero las actas cuentan cómo él les mostró a los pobres y a los mendigos a quienes solía socorrer y a quienes había entregado todos los bienes disponibles, diciendo, ahí tenéis los verdaderos tesoros de la iglesia, los pobres. Diácono significa en griego servidor. San Lorenzo aparece como un buen imitador de Cristo Jesús, que si tenía preferencia por alguien era precisamente por los pobres y los marginados, estaba dispuesto a defenderles y ayudarle siempre. Había venido no a ser servido, sino a servir. Ahí tenemos una pista de reflexión y de análisis sobre nuestra propia vida. La ofrenda de sí mismo es la gran actitud de Lorenzo y de tantos que se ofrecieron al martirio, en esa y en otras tantas persecuciones de entonces y de todos los tiempos, siguiendo el ejemplo del gran protomártir Cristo Jesús. San Lorenzo nos enseña, por tanto, a ser diáconos y mártires, o sea, servidores y testigos. No seremos, tal vez, administradores de bienes importantes, pero todos tenemos más de lo que necesitamos. Y como buenos cristianos deberíamos estar dispuestos a compartir algo con los demás. Ahí un reto, ¿no? Compartir algo con los demás. No seremos mártires en el sentido más dramátrico de la palabra, no nos quitarán la vida con un cuchillo, o con una espada, o con un disparo. Pero sí lo debemos ser en el testimonio de nuestra vida, que puede no tener esa trágica densidad de una parrilla al fuego, pero tiene el mérito de la constancia, de la fidelidad, de cada día, poco a poco, como esa famosa gota china que va cayendo despacio. Bueno, pues ahí queda el reto del día de San Lorenzo.